Bueno chicos, acabamos de salir de ver la película de Batman y tengo que decirles que es una película que me ha volado la cabeza. O sea, literalmente lo que yo pensé que iba a pasar, pasó. O sea, de que me ha volado la cabeza. Es una película muy diferente a cualquier otra película que hayas visto de Murciélago antes, pero muy, muy diferente. Es una película que se centra muchísimo más en la faceta de detective de Batman porque básicamente la película es resolver un caso, básicamente, ¿no? Bueno, una ola de asesinatos, toda cirugática implicada. Esta review no tiene spoilers, así que tranquilos, todo esto está sin spoilers. Acabo de salir de la sala, como les digo. Estoy hypeado, hypeado a tope. Les va a encantar. Creo que Robert Pattinson lo ha hecho muy, muy bien. Aunque claro, vemos una versión más joven del personaje, se podría decir. Un poquito más inexperto. Lo vemos fallar de vez en cuando. Vemos su lado más humano. Vemos el lado más humano de Batman. Y es algo que me ha gustado muchísimo. Con respecto a los demás personajes, creo que todos son bastante relevantes en la historia. El acertijo, qué pedazo de villano. Qué pedazo de villano. Su actuación, 10 de 10. Creo que es el que se roba la película totalmente. Obviamente no es un Joker, pero es muy cerca. O sea, muy, muy buen villano. Catwoman me gustó. Me gustó mucho. Me sorprendió. No pensé que iba a ser tan, tan buena. Todos, todos cumplen completamente. Quizás Alfred me quedó un poquito a deber. Pero lo vamos a ver más adelante porque la película termina con... Se viene secuela, gente. Se viene secuela. Se vienen cosas chidas. Se vienen cosas chidas. Y acá... Bueno, chicos. Básicamente, película. Es una película súper recomendable. Y ya, bueno, voy a terminar el video ahorita. Hasta toda la gentita feliz de ver la pela porque no creo que nadie haya terminado decepcionado después de ver esta película. 10 de 10. 10 de 10, gente. Así que, Robert Pattinson, te ganaste mi corazón. Gracias.